Tengo una buena noticia de decirles que el 70% de los argentinos creemos que una integración inteligente al mundo es algo que nos va a ayudar a desarrollarnos, con lo cual lo que invito es a que sigamos apostando todos a este trabajo que venimos realizando. Este espacio es un eje central en la proyección internacional de mi país y por eso hemos tratado de, en estos años, fortalecer y modernizar el bloque, un bloque esencial para el futuro de nuestros países. Como Presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yañez como Presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como Presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la Presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática, respetando la voluntad de los bolivianos. También, una vez más, como ya lo he hecho varias veces en este foro, debo manifestar mi solidaridad con el pueblo venezolano. Las violaciones, los atropellos del dictador Maduro hacia su pueblo siguen avanzando, ocasionando severos problemas humanitarios, sanitarios a los queridos venezolanos, pero ya tienen fuertes impactos sobre toda la región, especialmente sobre los países limítrofes. Así que espero que sigamos batallando todos juntos para que lo antes posible se restablezca la democracia en nuestra querida Venezuela. Por último, quiero también hacer un comentario de lo que está sufriendo el querido pueblo chileno, esta situación difícil que enfrenta. Y ahí decir que respaldamos la plenitud del ejercicio democrático con que se están encarando las demandas sociales, promoviendo una vez más, como lo dije anteriormente, el diálogo entre las fuerzas políticas y sectores representativos. Y por supuesto, repudiamos el uso de violencia anárquico, que no es parte de la vida democrática de una nación.